hola a todos bienvenidos al canal de sinfonismos soy david heredia y os traigo otra pieza del álbum de la juventud opus 68 del compositor robert schumann ahora analizamos la número 12 que se titula santa claus y como ya he comentado en otros vídeos esta forma junto con otras 43 piezas el álbum de la juventud que datan del año 1848 son piezas sencillas tanto a nivel analítico como interpretativo de corta duración y que fueron compuestas con el objetivo de ser puramente didácticas para aprender a tocar el piano espero que durante este vídeo os pueda comentar algunas curiosidades sobre la pieza y lo más importante algún que otro detalle del análisis que os pueda ayudar en vuestra interpretación esta pieza de carácter típica del romanticismo está escrita en la tonalidad de la menor y al ser romántica la base del análisis será su armonía y a partir de ésta nos vamos a centrar como siempre en el fraseo y la forma de la obra como ya hemos dicho en otros vídeos schumann tenía una gran capacidad de transmitir a través de sus obras diferentes sentimientos a atmósferas o entornos a través del modo menor de la línea melódica y de las características del resto de parámetros que crean el discurso musical schumann nos presenta mejor dicho nos representa al personaje de san nicolás que en las tradiciones modernas de los países de habla germana es algo así como el criado sirviente de papá noel que lo acompaña siempre la víspera del 6 de diciembre a las casas de los niños pero no para repartir y darles regalos sino lo contrario para encargarse de los castigos de los niños que se han portado mal eso sí siempre bajo las órdenes de papá noel sabiendo este contexto no cuesta imaginarse a este personaje entrando a las casas en busca de los niños que se han portado mal en esta primera frase que he llamado a uno se establece la tonalidad y el material melódico rítmico protagonista esta estética ya que empieza en tiempo fuerte y posee un dibujo mayormente lineal y de carácter ascendente su estructura es la arquetípica del clasicismo romanticismo es decir una frase binaria de 4 más 4 simétrica y paralela y de hecho la armonía es también muy sencilla ya que la primera frase consta de una tónica desplegada en la línea melódica y por supuesto con notas de adorno que va hacia una cadencia auténtica y a ésta le sucede otra semifrase que es prácticamente igual a excepción de la tónica final de la cadencia auténtica que es una sola nota y no un acorde la característica que más destaca de esta frase es la textura predomina la monodia ya que ambas manos del pianista realizan la misma línea melódica con la misma rítmica es decir que tenemos un único plano sonoro sólo se abandona la monodia a favor de la homofonía en los puntos cadenciales en ambas cadencias auténticas nos fijamos ahora en un detalle de esta frase esta finaliza con una doble barra de repetición que hará incidir sobre la siguiente parte de la pieza esto nos debe dar una pista sobre la estructura de la pieza esas dobles barras y el hecho de no modular hasta la siguiente gran sección de la obra y es que los primeros 24 compases divididos en tres frases de 8 se van a mantener en la menor por lo tanto todo ello encaja a la perfección en una estructura binaria recapitulada precisamente el esquema que podéis observar arriba en la diapositiva vamos a verlo poco a poco y aquí tenéis otro argumento para concluir que esta primera sección a es en realidad en su interior una binaria recapitulada resulta que esta nueva frase es de carácter de transición y que varía los elementos de la frase anterior a uno como podéis observar la frase se crea básicamente a partir del movimiento contrario de los compases iniciales estamos por lo tanto en la frase b de la binaria recapitulada como se observa debajo de la diapositiva en el esquema de la forma estaríamos en la frase b después de la doble barra la armonía de este pasaje vuelve a confirmar la función transitiva de esta frase ya que es en sí misma una progresión modulante porque los primeros cuatro compases son un acorde de séptima disminuida que realizan una función de dominante secundaria del cuarto de re menor y los siguientes cuatro compases serán exactamente lo mismo una séptima disminuida pero esta vez como dominante de la dominante o sea dominante de la tonalidad de mi mayor pero como podéis observar no he escrito las modulaciones ya que no son necesarias la sección a se puede analizar toda en la tonalidad principal de la menor y escribir esas breves modulaciones como dominantes secundarias y ahora la última confirmación de que estábamos en lo cierto como la estructura binaria recapitulada la reexposición de la frase a 1 se vuelve a escuchar de forma literal en los primeros tres compases como habréis apreciado existe una pequeña variación hacia el compás 20 ya que surge como de forma inesperada una dominante del cuarto para en la siguiente frase hacer un gran acorde desplegado de subdominante que acabará resolviendo sobre el quinto y luego el primero haciendo por tanto un proceso cadencial que finaliza esta primera gran sección a que en su interior ya hemos dicho escondía una forma binaria recapitulada como último detalle mencionar que precisamente la manera inesperada en la que surge la dominante secundaria del cuarto en el compás 20 provoca una elipsis entre ambas semifrases de la frase a 1 prima pasamos ahora a la siguiente gran parte de la pieza que es la sección b confirmado queda ya que nada más empezar se establece una nueva armadura con un bemol y que estamos en fa mayor además de que el sol sostenido que antes hacía de sensible de la menor ha desaparecido por lo tanto tonalidad nueva sección nueva y como consecuencia personaje melódico rítmico nuevo y así es vamos a escucharlo este es un tema contrastante en su rítmica y carácter ya que es más calmado tranquilo aunque tiene un motor rítmico constante a semicorcheas que no para la frase sería la c1 le llamo c1 y no b1 como debería haber sido porque volvemos a encontrarnos en otra binaria recapitulada ya que vuelven a aparecer dobles barras de repetición la frase c1 decíamos es binaria y simétrica de nuevo observamos una construcción de 4 más 4 su armonía de nuevo es simple a nivel funcional ya que alterna otra vez acordes de tónica y de dominante aunque esta vez con un ritmo armónico más acelerado que antes en la sección a pero vamos a comentar uno de los detalles que más llama la atención de esta frase otra vez su textura ¿cómo la clasificaríais? contrapuntística, homofónica o melodía acompañada la respuesta no es sencilla ya que a simple vista parece una cosa pero no lo es si se realiza una escucha interna o directamente con el audio se verá que existe una clara jerarquía la mano derecha del pianista combina las notas de la melodía en tiempo fuerte con un relleno armónico mientras que la mano izquierda es exclusivamente armonía se trata de una línea melódica que podéis ver ahí en la diapositiva que además de ser binaria y simétrica también es secuenciada es decir que el inicio de sus dos semifrases son iguales pero la segunda semifrase el consecuente está transportada a una determinada altura en este caso a una distancia de quinta justa del antecedente pasamos la doble barra y entramos en la frase D1 que hace su función transitiva de la siguiente estructura binaria recapitulada la que hemos dicho que formaba parte de la sección B recordad que tenéis arriba de la diapositiva el esquema de la estructura esta nueva frase presenta algunas de las características que habíamos visto antes de la frase B1 que también hacía de transición entre el personaje principal vamos a mencionar esas características una por una la primera la melodía surge del desarrollo de la frase C1 en este caso se mantiene exactamente la misma rítmica pero sí se altera bastante la línea melódica pareciendo casi una melodía distinta ahora en el registro grave en la mano izquierda del pianista mientras que la derecha hace el relleno armónico con ese motor constante a semicorcheas que ya habíamos mencionado la segunda característica es la inestabilidad armónica ahora la armonía de esta frase sí modula y es más compleja la sonoridad de Fa mayor se oscurece con la aparición de Fa menor que aunque suena claramente en el compás 35 ya se intuye en el compás 33 me refiero a las notas de adorno de los compases 34 y 33 la bordadura de Re bemol del compás 33 y la escapada La bemol del compás 34 ya son notas que en realidad pertenecen a Fa menor y no a Fa mayor por lo tanto ya se introduce dicha sonoridad de la tonalidad homónima aunque es importante señalar que se podría haber cifrado los compases 35 y 36 como un acorde préstamo en vez de haber usado el recurso de la modulación de la misma manera surgen las notas de adorno de los compases 35 y 36 y la armonía ahora se mueve hacia la tonalidad de Re bemol mayor vecina de Fa menor una relación mediántica ya que están a distancia de terceras entre ellas que no es lo mismo que tonalidades relativas la relación mediántica es un concepto mucho más amplio que establece conexiones entre tonalidades que pueden ser vecinas pero también lejanas siempre a distancia de terceras la nueva tonalidad se inicia con la semifrase que hace de consecuente y presenta un ritmo armónico aún más acelerado que la frase C1 dicha frase finaliza con una semicadencia cuya resolución nos llevará de nuevo a la reexposición de la C1' pero vamos a ver dos detalles que aparecen en esta última semifrase por un lado el acorde de armonía alterada del compás 39 se trata de una super tónica con fundamental elevada que como hemos visto en otros vídeos tiene la característica de ser un acorde de séptima disminuida que haría una función de dominante secundaria pero que en realidad no resuelve en dicha tónica secundaria sino que va a parar al acorde de la tónica de la tonalidad en la que estamos es decir, que aparece como un acorde adorno cromático en el que encontramos dos alteraciones por otro lado el segundo detalle lo vemos en el compás 40 cuando tras la semicadencia en tiempo fuerte se extiende la función de dominante con el enlace melódico a semicorcheas que además hace que nos interrumpan las semicorcheas que estábamos hablando de ese motor constante y nos llevan directas a escuchar el inicio de la sección B como era esperable se reexpone la frase C1 la que es el personaje secundario la primera semifrase es igual que la original pero la segunda semifrase, el consecuente reutiliza material de la frase anterior D1 con el silencio estructural después de la cadencia auténtica se pone punto y final a la sección B tanto la frase C1 y D1 se volverán a escuchar ya que se repiten por la doble barra de repetición y después la música nos conducirá de nuevo al material melódico principal al de inicio al de A1 efectivamente volvemos a escuchar la frase A1 pero ¿os habéis fijado en que ahora le falta algo? sí, ahora ya no tenemos las dobles barras de repetición la música regresa a la tonalidad principal de la menor por cierto, otra vez se establece una relación mediántica entre el fa mayor anterior y el la menor escuchamos pues la frase A1 exactamente igual y esta nos conduce hacia B1 y aquí tenemos la repetición de la frase B1 y otra vez la A1 no he analizado nada porque al igual que la frase anterior son repeticiones del material melódico rítmico y armónico es por ello que no hace falta cifrar la armonía sino que solo he marcado el fraseo resumiendo tenemos que todas las frases se han sucedido sin repeticiones y de forma literal como al inicio ¿no os suenan esas características como propias de una estructura clásica? pues sí, efectivamente la estructura minueto es exactamente la forma que rige esta pieza os dejo el esquema en el que se observa el plantamiento tonal de la pieza esta estructura se caracteriza por presentar dos secciones divididas por la tonalidad y el carácter por un lado está lo que sería el minueto en este caso la sección A en la menor, enérgica y muy dinámica y por otro lado tenemos la sección B que sería el trío que está en fa mayor y que es una parte más calmada e íntima y hay una última sección A' que no es más que un dacapo sin repeticiones de la sección A es muy importante que siempre y cuando aparezcan en una obra prestéis mucha atención a las dobles barras de repetición ya que al igual que muchos de los silencios son elementos clave para entender la estructura y hasta aquí el análisis de hoy espero que os haya gustado y lo más importante que os haya sido de utilidad así que si es así no olvidéis darle a like suscribiros al canal y echad un vistazo al resto de vídeos nos vemos en el próximo análisis ¡Gracias!